Hola, buen día. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en este webinar que hemos preparado para ustedes en el Observatorio de Innovación Educativa del TEC de Monterrey. Mi nombre es Rubí Román. En esta sesión hablaremos sobre cómo diseñar clases interactivas en ambientes virtuales de aprendizaje. Ante la situación que vivimos derivada de la pandemia por COVID-19, la educación en línea está cobrando vitalidad y relevancia para garantizar la continuidad académica de los estudiantes en todos los niveles educativos. Esto ha traído importantes retos en términos de diseñar clases en línea en las que nuestros alumnos participen activamente. En esta sesión compartiremos una perspectiva del aprendizaje en ambientes virtuales. Para explorar este tema nos acompaña el doctor Eliud Quintero. Gracias por estar con nosotros Eliud. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes para quienes nos acompañan también. Rubí, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto. Gracias a ti. El doctor Eliud Quintero es director de la carrera de licenciado en innovación educativa del TEC de Monterrey. Se ha especializado en el diseño y desarrollo curricular, así como en la capacitación docente, integrando estrategias pedagógicas y tecnológicas para la innovación educativa. Les comento que los primeros 60 minutos de esta sesión nos enfocaremos en la presentación del tema. Posteriormente tendremos 30 minutos de preguntas y respuestas para que nos hagan llegar sus dudas a través del chat de Facebook. Con esto iniciamos. Adelante, Eliud. Muchas gracias nuevamente, Rubí. Me voy a permitir por aquí compartir una pantalla, ¿ok? De la presentación que quiero realizar junto con nosotros, ¿no? Listo. Bueno, pues, muy buenos días, tardes, colegas. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta sesión. Agradezco nuevamente la invitación de parte del Observatorio de Innovación Educativa para participar en esta sesión. Hemos preparado justamente para este espacio, pues, abordar aquella problemática, ¿no? Que en este momento que estamos viviendo, pues, nos ha causado ahí una serie de inquietudes relacionadas con si es posible, ¿no? En espacios virtuales, trabajando por plataformas de videoconferencia, tener sesiones interactivas en donde haya oportunidad para poder trabajar junto con los estudiantes a través de espacios en los que ellos interactúen con el contenido, donde pueda hacer también interacción más colaborativa entre ellos. Igualmente ofrecer una retroalimentación que sea personalizada o oportuna. Lo que queremos compartir justamente en este espacio tiene que ver con estas características, necesidades, inquietudes que en los últimos meses, pues, se han visto un poquito más enfatizadas. Entonces, espero nos acompañen durante esta transmisión. Como Rubi ya me presentaba, bueno, pues, mi nombre es Eliud Quintero y me dará mucho gusto estar acompañándolos en este espacio, ¿no? Los invitamos, como Rubi nos comentó también, a plantear por ahí sus preguntas a través de la página del chat que se encuentra en Facebook. Para comenzar esta interacción, me gustaría invitarlos a que hagamos un pequeño ejercicio juntos, ¿no? Lo que estoy compartiendo ahora en la pantalla es un espacio a través de esta plataforma de Menti, de Mentimeter, para que podamos hacer alguna interacción. Hay dos maneras de trabajar, ¿sí? En este primer espacio interactivo. El primero de ellos es si tenemos por ahí a la mano algún dispositivo móvil, algún teléfono, alguna tableta. Los invito entonces a escanear el código QR, que se encuentra justamente en la parte derecha de la pantalla. Si yo dirijo mi teléfono para escanear ese código, bueno, pues, directamente me va a llevar por ahí a la aplicación. Ya veo que algunos están entrando, ya veo que algunos nos están mandando por ahí señales virtuales de que ya nos acompañan. La segunda forma de ingresar, que también es relativamente sencilla, es siguiendo las instrucciones que se encuentran en la parte de arriba de la pantalla, que es lo que estoy mostrando ahora aquí a continuación, ¿verdad? Si pueden ver por ahí mi cursor, lo que les invito también es a dirigirse hacia menti.com y usar el código 8115243. Si ingresamos nuevamente a la página de menti.com y usamos el código 8115243, también estaremos ingresando a este ejercicio interactivo. O la segunda opción que decía, que pueden hacer también, es escanear el código QR a través del teléfono, de la tableta y poder seguir esta transmisión y participar en este ejercicio en lo particular. Ya vi ahí que tenemos bastantes señales virtuales que nos acompañan, entonces, pues bueno, esperemos ahora sí que la interacción sea bastante efectiva en este tiempo real. Cuando inicio una sesión, creo que siempre es necesario hacer esta pregunta, ¿no? Tal vez antes lo hacía un poquito más por cortesía. Ahora es un tema que realmente nos ocupa, ¿verdad? El tema de la emoción, de la regulación emocional, el tema de cómo se están sintiendo nuestros estudiantes, las personas que participan con nosotros en las sesiones. Entonces, no quisiera dejar pasar la oportunidad también para preguntarles cómo nos sentimos, ¿verdad? En este momento, bueno, vamos a intentar por ahí mostrar cómo están las emociones de los participantes. Tenemos ya llegando, sobrepasando los 200 participaciones. Nos encontramos, bueno, de alguna manera expectante, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a compartir? ¿Cómo lo vamos a compartir? Aparece por aquí dominando con más del 50% de las votaciones. También aparece la felicidad. Siempre es importante esta emoción, ¿no? Que es una antesala al aprendizaje, mostrarnos por ahí felices, abiertos a lo que es posible aprender hoy. También aparece la emoción, ¿verdad? Como un sentimiento que ahorita está representado igualmente por algunos participantes. El cansancio, efectivamente, vamos arrancando la semana, pero seguramente ha habido mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Estoy inquieto. Aparece por ahí nostálgico, también un poquito con la mirada hacia lo que extrañamos en esa interacción presencial. Ojalá que tengamos oportunidad pronto de regresar a las aulas. Un poco el nerviosismo, ¿verdad? De qué es lo que va a ocurrir. Confundido y eso que todavía no empezamos a comentar sobre el contenido y también otro, ¿verdad? Que tiene que ver con aquello que no pensé y que lo he incluido acá como una opción adicional. Ya estamos ahí sobrepasando las 500 votaciones en este ejercicio primero. Sé que nos encontramos en diferentes partes de Latinoamérica y el mundo, entonces quisiera hacerles esta pregunta, ¿verdad? Si nos comparten en una palabra cómo, este, ¿en dónde estamos? Aparece por aquí México, Argentina, en Chile, Colombia, Guatemala, en Estados Unidos, en España, sí, en Venezuela. Bienvenido, Bolivia, Nicaragua, Honduras. Bienvenidos todos, colegas. Qué bueno que se hayan dado el tiempo por ahí para acompañarnos, para estar con nosotros siguiendo esa transmisión. Desde el Estado de México aparece también aquí El Salvador, en Monterrey, Chile, Ecuador. Muy bien, pues muchísimas gracias por tomarse ahí el tiempo de acompañarnos. Esperemos que sea un espacio en el que todos podamos aprender mucho y podamos llevarnos ahí algunas estrategias que podamos incorporar en nuestras sesiones, ¿verdad? Muchísimas gracias. Voy a seguir avanzando un poquito para llevar el ritmo de la presentación, pero agradezco mucho también que a Puerto Rico, también ya vi que aparece por acá. Muy bien, bueno, perfecto. Bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes. Solo voy a hacerles una pregunta indiscreta, colegas, y esto es ¿cuántos años de experiencia docente tenemos? Esta pregunta luego ahí es relevante cuando hablamos sobre todo de estrategias pensadas en ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, eso es un poco para sondear. En esta parte, bueno, la experiencia docente que tenemos a lo mejor trabajando en sesiones en general, ¿no? Presenciales, virtuales y demás. Ahorita estamos viendo por acá que tenemos a un grupo bastante joven, experimentado también, en su mayoría. Bueno, están por ahí muy cerca. El público que nos acompaña que o bien tiene entre 6 y 15 años de experiencia docente, o bien menos de 5 años. También hay un sector grande, creciente, que se encuentra ubicado entre los 16 y 25 años, con un 20% más o menos de los participantes que tenemos en este momento, así como también más de 26 años, ¿no? Este sector que también por aquí nos acompaña y complementa una visión de lo que queremos aportar junto con ustedes. Muchas gracias también por seguirnos, ¿no? En esta transmisión. Quisiera hacerles ahora algunas preguntas relacionadas con lo que ha sido la experiencia de los últimos meses en lo que se ha denominado esta enseñanza remota de emergencia, en donde, bueno, pues de diferente manera en algunas escuelas, instituciones educativas había ahí más o menos preparación, anticipación de lo que significaba, ¿no? Este tránsito hacia las modalidades virtuales de enseñanza. Y en ese sentido, bueno, pues quisiera preguntarles, ¿verdad? ¿Qué tan retador ha sido, no? ¿Qué tan retador está siendo el tema de impartir clases a distancia, ¿verdad? De explicar contenidos más específicamente de tu asignatura, de tu disciplina, de la materia en la que participas, mantener la atención de los estudiantes y la parte de evaluarlos, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí quisiera que nos compartieran cómo ha sido. Fíjense que este tipo de gráfica, interesantemente, lo que nos muestra aquí en este círculo, ¿verdad? Que sobresale, es el promedio de las votaciones para cada uno de esos criterios. De hecho, si yo me posiciono sobre la gráfica, lo que observo es como una distribución de frecuencias que en tiempo real se está recalculando en función de las votaciones que nos envían en este momento los participantes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un promedio de un 3.4 en una escala de 1 a 5, donde 1 ha sido nada retador y el 5 ha sido bastante. Entonces, aquí podemos interpretar este promedio como ha tenido un nivel importante de reto, ¿verdad? Y es de los valores que, bueno, pues a lo mejor está un poquito más elevado. De igual manera, bueno, aquí aparece con un promedio de 3.2. El criterio relacionado a explicar contenidos específicos de tu asignatura. La parte de la atención de los estudiantes, definitivamente, más en esos entornos virtuales, como lo veremos a continuación, pues tiene sus complicaciones adicionales, ¿cierto? Entonces, el tema por ahí de enganchar a los estudiantes de mantener la atención, tampoco es un tema menor, ¿verdad? Para tenerlo en consideración ahora. Y evaluar a los estudiantes, también ahí es un tema que ha despertado mucho interés, mucha inquietud. Sé que ya hemos tenido algún webinar también en el que hemos hablado específicamente sobre este aspecto y también aparece por aquí con un promedio de 3.5. Muchas gracias a las personas que nos están apoyando para responder estas votaciones. Tenemos ya cerca de 700 votos. Ahora bien, colegas, quisiera preguntarles, ¿no? ¿Qué tan preparado, qué tan preparada nos hemos sentido para el tema de impartir las clases en este formato virtual? ¿Qué tan sencillo, qué tan complicado ha sido? Lo acabamos de comentar. ¿Qué tan preparado me he sentido? Ahora tenemos por aquí un promedio, ¿verdad? Que está ahí un poco medianamente, más cerca tal vez de lo mucho. Tenemos un promedio de 3.3, ¿verdad? Aquí vemos la distribución de frecuencias, donde en su mayoría quienes han votado nos ubicamos por aquí en valores de entre el 3 y el 4, ¿verdad? Que tenemos a lo mejor más de la mitad concentrados en esa parte. Bastante también tenemos por aquí a un grupo que se ha manifestado así. Igualmente tenemos en el extremo inferior, en el extremo contrario, a quienes todavía estamos trabajando ahí en esa parte de tomar más herramientas, más elementos para llegar con un poquito más de preparación o de certidumbre hacia los procesos educativos que estamos realizando en esos ambientes virtuales de aprendizaje. Muchas gracias, colegas, ahí también por compartirnos estas perspectivas. Quisiera preguntarles también esto que es muy relevante, ¿no? Hemos transitado de clases presenciales a plataformas por videoconferencia. También hemos reemplazado dispositivos y materiales físicos por virtuales. En ese sentido, si pudiéramos aportar el ingrediente secreto, el ingrediente especial, ¿verdad? ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo más importante para que ocurra el aprendizaje? ¿Qué nos dirían? Me gustaría con esto dejar la reflexión, retomar muchas de las preguntas, respuestas, perspectivas que nos han compartido en la sesión, pero no quisiera perder la oportunidad de preguntarnos, ¿no? ¿Qué es aquello que realmente es fundamental, es importante para poder garantizar, para poder promover, para poder crear las condiciones para que el aprendizaje ocurra? Lo que resalta por acá, en los más de 300, 400 entradas de participación, es la motivación, ¿verdad? Es lo que resalta ahí con mayor coincidencia en las votaciones. Igualmente aparece la actitud, interacción, el interés, la atención, el compromiso, la voluntad. Las ganas también aparecen por acá, sí, lo significativo, la creatividad, el acompañamiento, la participación. Buenísimo. Todas estas palabras que estamos compartiendo definitivamente son fundamentales para poder tomar esos procesos de aprendizaje, propios también en la enseñanza, pero bueno, aquí nos podemos quedar con esta palabra que resalta, que me encanta, que haya parecido así de importante, lo que tiene que ver con justamente la parte de la motivación, que es esto que también hemos hablado. Les pido por favor que no, los teléfonos, los dispositivos móviles que estamos utilizando por aquí, los mantengamos ahí a un lado porque va a ser recurrente, los vamos a seguir utilizando durante esta interacción. Entonces, muchas gracias también por ahí estar participando con nosotros. Vamos a avanzar un poco en la presentación, pero regresaremos a pedirles nuevamente la interacción en tiempo real, como lo estamos haciendo en este momento. Muchas gracias. Bueno, la agenda, la agenda de la sesión del día de hoy, vamos a trabajar. Sí. Mira, me das oportunidad de hacer una aclaración a la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Claro que sí. Miren, les comentamos que en las sesiones de los webinars del observatorio, hemos visto la presencia de bots, estos programas informáticos, que piden a las personas que quieran observar, ver el webinar, les piden dar clic en una liga, que es fantasma, es hechiza, y les piden agregar datos bancarios, como si se cobraran los webinars. Pero quiero aclararles que los webinars del Observatorio de Innovación Educativa del Tecno Monterrey son gratuitos. Nosotros no pedimos datos bancarios ni nada de eso. Entonces, solamente para hacer esta aclaración y tengan mucho cuidado con eso, es normal que este tipo de sistemas se hacen presentes, sobre todo cuando hay mucha gente compartiendo un espacio virtual, con el objetivo de sacar ventaja, ¿no? Pero para que tengan mucho cuidado, y muchas gracias, Eli. Gracias, adelante. Gracias, digo, de todo estamos aprendiendo, ¿verdad? En esto que nos ha llevado a la nueva normalidad, esas prácticas a veces muy beneficiosas, a veces pues no tanto, ¿verdad? Entonces es importante estar informado. Gracias por la intervención y también hacer esta precisión para que todos los que nos siguen y participan con nosotros sepan esta información que tú nos has compartido. Gracias a ti, Rubí. Bueno, decía, la agenda que vamos a compartir para la sesión del día de hoy tiene básicamente tres aspectos, ¿verdad? Por una parte quisiera compartir con ustedes algunas herramientas, recursos, metodología tal vez, para el diseño de sesiones interactivas, ¿verdad? Es lo que vamos a abordar aquí en un primer momento. Posteriormente vamos a ofrecer algunas tendencias que pueden ser incorporadas a entornos virtuales de aprendizaje, ¿verdad? Muy particularmente vamos ahí a guiar sobre cómo incorporar estas estrategias, cómo incorporar estas tendencias, de qué manera pueden apoyarnos para generar esto que buscábamos, ¿no? Esto que aparece aquí en las palabras en términos de motivación, de interacción, de retroalimentación, de atención, de seguimiento, ¿no? Y finalmente, bueno, pues vamos a dar también algunas pautas, recomendaciones para la planeación de una sesión sincrónica, interactiva. Que muchas de las pautas que quiero compartir aquí también fueron aquellas que yo tuve que realizar antes de prepararme, durante y después de esta sesión que estamos desarrollando en este momento. Entonces vamos con el primer punto, ¿no? Vamos a hablar un poquito del aspecto del diseño de sesiones interactivas. Normalmente, cuando uno comenzó, ¿no? Con esta práctica de trabajar por plataformas de videoconferencia, nos encontrábamos a lo mejor ahí, poco más, poco menos, con una idea, con una estrategia un poquito más clara, de cómo poder desarrollar estas actividades que me permitieran tener diferentes momentos, variar estímulos, provocar la tensión, provocar estrategias de interacción, de comunicación. La experiencia nos ha dicho que una sesión efectiva, ¿verdad?, interactiva, mediada por tecnología, puede incorporar esos elementos que se encuentran aquí presentes. Hemos decidido nombrar, ¿verdad?, cada una de las actividades, de tal forma que hablamos, por ejemplo, primero de una actividad detonante. El porcentaje que se encuentra aquí abajo ligado, más o menos hace referencia a un estimado del tiempo que yo podría dedicar a cada una de las sesiones, ¿verdad? Supongamos que si mi sesión va de una hora, bueno, pues más o menos el 10% de ese tiempo es el que yo puedo a lo mejor destinar para trabajar una actividad detonante. ¿Qué significa esto? La actividad detonante me da mucha oportunidad para ligar los contenidos que estoy trabajando con alguna situación vinculada al entorno, ¿verdad? Yo puedo iniciar una sesión detonante con alguna de las ideas que les estoy planteando por aquí abajo, ¿verdad? Puede ser una actividad, un recurso, un material que movilice el contenido. En ese sentido, podemos hablar de que yo inicie una sesión en tanto a una problemática real, ¿verdad?, en cuanto a una noticia, un caso, un video, realizar algún diagnóstico, ¿verdad? En este momento, bueno, pretextos nos sobran para poder hacer esa movilización del contenido. La intervención justamente que acaba de hacer Rubí hace un momento, pues me puede dar un pretexto y un espacio perfecto para derivar de ahí contenidos que podemos presentar con ellos. Esto obviamente, bueno, también hace que los estudiantes establezcan esos vínculos de una manera más explícita, más clara, entre lo que ocurre en el entorno con los contenidos que estamos trabajando para ellos. Luego, bueno, claro, es necesario también guiar alguna actividad instruccional. Estamos por aquí sufriendo un periodo aproximadamente del 20% de ese tiempo, ¿verdad?, en el que el profesor, bueno, puede presentar brevemente el contenido de la sesión, también puede compartir algún material instructivo, dar indicaciones para la actividad, lo que pueda ligarme con la actividad individual. Es importante, colegas, que en este espacio provoquemos momentos en los que cada uno de nuestros estudiantes tenga oportunidad de interactuar con el contenido, que realice una lectura, que revise un video, que realice un cuestionario, que haga una reflexión inicial, pero que tenga oportunidad en lo individual de poder interactuar con el contenido, para que ese lo posibilite o lo posicione para poder participar y colaborar con los compañeros, ¿verdad? Aquí sugerimos un tiempo un poquito más extenso, justamente por esos momentos de interacción que va a ocurrir entre los estudiantes que atendemos. Es una excelente oportunidad este momento, bueno, para que los estudiantes interactúen entre sí, compartan, discutan, construyan contenido juntos, que generen recursos digitales, tales como un mapa mental interactivo, pudieran trabajar a lo mejor alguna infografía, algún material que puedan recuperar esa información que han estado trabajando de manera conjunta. Y finalmente, bueno, proveemos, procuraremos también que haya alguna actividad integradora, que sea una actividad que nos permite, de manera plenaria, integrar, sintetizar el trabajo, aplicar a lo mejor algún ejercicio por aquí de retroalimentación, alguna encuesta, de tal forma también que pueda concluir y sintetizar la experiencia que hemos tenido en este primer momento, ¿verdad? Obviamente, este esquema que estamos presentando es totalmente adaptable, ¿verdad? Se trata de una posibilidad que es flexible en el sentido en el que, bueno, las actividades instruccionales que proponemos por acá, la actividad individual y la actividad colaborativa, pues tengan oportunidad de modificarse, tanto en orden como también en duración. Si sugerimos iniciar con alguna actividad que detone, que movilice el contenido, también sugerimos que haya alguna actividad por acá que concluya, que sintetice, que recupere, que ponga en plenaria los aprendizajes que se han estado construyendo y de manera intermedia que esta actividad instruccional, individual y colaborativa, bueno, pues puedan sufrir las modificaciones necesarias en función, obviamente, del contexto, de la duración de la clase, del objetivo de la misma y demás. Habrá ocasiones, a lo mejor, en las que luego de la actividad detonante, pues quiera poner a los estudiantes a discutir, a trabajar, a descubrir y posteriormente derive un trabajo individual, ¿verdad? O a lo mejor las instrucciones las hago en un momento intermedio o a lo mejor esa explicación del contenido lo hago una vez que el estudiante ha estado trabajando con sus compañeros y de manera individual. Lo que quiero decir es que estos elementos que encontramos por aquí en medio no son una secuencia rígida preestablecida, sino más bien son algunas orientaciones o pautas para que yo pueda hacer el diseño de una sesión que me permita tener momentos de trabajo individual, de aprendizaje cooperativo, así como también poder tener momentos de retroalimentación efectiva con los estudiantes, ¿verdad? Quisiera darles algún ejemplo para no tener a lo mejor estas ideas muy en lo abstracto, muy en el aire, ¿verdad? Supongamos que estamos trabajando y en el diseño de una sesión cuyo objetivo lo he colocado por aquí arriba a la derecha, ¿verdad? Imaginemos que en esta sesión que estoy preparando la intención que tengo para esa sesión es que el estudiante pueda identificar en situaciones, en contexto, la aplicación de conceptos y procedimientos de la trigonometría, por ejemplo, ¿no? Entonces, si esto fuese así, tengo muchas oportunidades para poder derivar, movilizar los contenidos, los conceptos, tengo muchos recursos ahí que puedo encontrarme en la web incluso, es decir, no es necesario a lo mejor que yo los elabore, sino tal vez tomarlos de algún recurso que me encuentre por ahí en internet y, por ejemplo, ¿no? Voy a iniciar esta temática hablando con este recurso de un accidente en el tráfico, ¿no? Entonces, a lo mejor inicio y puedo compartir con mis estudiantes un recurso como el siguiente. El Universal TV Entonces, como podemos observar aquí en este video lo que estamos queriendo decir a lo mejor es por aquí un camión de carga que iba a transitar por debajo de un puente que por ahí la altura no se consideró muy bien entonces tuvimos ahí un accidente en el tráfico entonces ese puede ser un pretexto para hacer esa movilización de contenidos, ¿verdad? Es una situación desafortunadamente real que puedo a lo mejor traer como un detonador del contenido. Posteriormente, el profesor en la actividad instruccional puede compartir con los estudiantes una imagen como la siguiente, ¿verdad? En este caso, bueno, tengo la situación de un camión de carga que está transportando tres llantas grandes, ¿verdad? Pensemos que son llantas que a lo mejor se van a colocar en algún transporte grande igualmente para movilizar otros vehículos. Damos aquí algunas dimensiones por ejemplo la distancia que hay de la base a la plataforma del camión por aquí está considerado en esta distancia las llantas pequeñas que mueven a este camión de carga luego también damos ahí un dato relacionado con una medida que hay en las llantas más grandes, ¿verdad? Ahí hay un metro en el radio aparece luego una señalización frente al camión que dice próximo puente peatonal y se marca por aquí la altura, ¿no? Esa altura pues está relacionada de alguna manera con, digamos con esos lineamientos que de manera oficial se comparten para que los vehículos puedan hacer ese tránsito, ¿no? Entonces el profesor entrega esta imagen digital a los estudiantes a cada uno de ellos y se plantea una pregunta, ¿no? Que es la que está puesta aquí abajo ¿Puede el camión pasar por debajo del puente? Es una pregunta que requiere hacer cálculos que no tiene una única forma para poderlo resolver y hay que tomar una decisión ¿verdad? Entonces aquí lo que se invita a los estudiantes primero de manera individual es trabajar en el ejercicio hacer algunas cuentas por aquí establecer algunas estrategias sacar algunos valores y después poder decidir ¿no? Entonces justamente este material bueno pues permite entonces que el estudiante trabaje por su cuenta en la actividad tome una decisión y además argumente porque ha decidido que el camión puede o no pasar por debajo del puente esto le pudiera permitir luego al estudiante trabajar junto con los compañeros en una actividad colaborativa ahora las plataformas de videoconferencia que están a disposición pues permite justamente generar estos grupos para que los estudiantes trabajen en pequeños equipos de integrantes y puedan comparar aquí las respuestas por pares puedan tratar de convencer al compañero puedan incluso tratar de discutir si hay diferencias en las respuestas y puedan compartir procedimientos luego llega un momento en que el profesor pueda realizarle una actividad integradora ¿verdad? el profesor recupera las discusiones que se hayan trabajado en esos grupos incluso una estrategia puede ser primero ponerlos a trabajar por pares a lo mejor luego por cuatro y voy creciendo el número de integrantes en el grupo para provocar discusiones y acuerdos entre un número más grande de estudiantes el profesor tiene luego oportunidad de discutir el ejercicio realizar alguna reflexión incluso hacer algún ejercicio para asegurarse que esos objetivos que el profesor se plantea al inicio pues hayan ocurrido así para los estudiantes en lo individual es un ejemplo ¿no? de una sesión que se puede trabajar incorporando cada una de las actividades aquí hay tiempos sugeridos como ustedes pueden observar los tiempos son cortos ¿verdad? pensando en que todas esas actividades se quisieran realizar durante la misma sesión hablando de esto en particular y retomando también los comentarios que ustedes nos hacían favor de compartirnos al inicio de la sesión bueno pues hablábamos de esa inquietud que existe ¿verdad? por los tiempos de atención que los estudiantes pueden ofrecernos en particular ahora en esos ambientes virtuales expertos en desarrollo infantil particularmente citaría el brain balance ellos hablan de tiempo de atención promedio de los estudiantes ¿verdad? establecen aquí una regla que si bien no es una regla que está digamos estructurada con precisión como si esto fuese una función si es una referencia importante ¿verdad? para poder tener en consideración que la edad de nuestros niños o adolescentes pues pudieran determinar algunos tiempos promedio de atención más o menos la regla base dice que por cada año de edad del niño pues el doble o el triple de minutos es lo que podemos obtener de atención de su parte así por ejemplo habláramos de un niño a lo mejor que atendemos de 10 años bueno pues pudiéramos mantener ahí un tiempo de atención que podría variar de los 20 tal vez a los 30 minutos insisto no es una regla precisa pero más o menos es una referencia a tener en cuenta si trabajamos en nuestras sesiones con niños adolescentes de estas edades ¿verdad? como comentaba también bueno pues estos tiempos se afectan se determinan en función de diferentes factores dentro de los que en esta fuente destacan las distracciones cercanas obviamente mi atención mi concentración va a estar también muy relacionado con las distracciones que tenga por ahí a mi alrededor igualmente si estoy experimentando sensaciones como tener hambre estar cansado estar un poco abrumado de más preocupado pues también pudieran afectar este grado de concentración de atención de la actividad igualmente bueno qué tan interesante pueda resultar trabajar en ella de aquí la importancia también de promover diferentes estímulos pero también una actividad que esté centrada en el estudiante donde veamos al estudiante como protagonista de la actividad donde veamos al estudiante como partícipe de ese proceso que estamos poniendo sobre la mesa para su aprendizaje también se recomiendan algunas estrategias que puedan ayudar a nuestros niños y adolescentes a enfocarse en la actividad se sugieren algunas en particular por ejemplo lo que está ligado a aportar creatividad a las tareas que un niño a lo mejor no disfruta de entrada por ejemplo si algún niño debiera memorizar una fórmula o un hecho histórico a lo mejor podríamos vincular o usar algunas estrategias mnemotécnicas como por ejemplo realizar alguna canción con los datos por ejemplo en mi experiencia recuerdo los nombres los símbolos de los elementos de la tabla periódica por alguna canción que yo asociaba con esos simbolismos y hoy puedo recordar muchas de ellas otra de las recomendaciones que se hace es usar esos juguetes antiestrales los fidgets llamados que puedan permitir también manipularlos mientras estoy atendiendo o concentrando en una actividad esto me recuerda también diferentes experiencias por ejemplo tener un estudiante que en una de mis sesiones siempre doblaba papel como que hace origami y esa era la manera en la que le permitía concentrarse en la actividad o tener a una compañera de trabajo que estaba tejiendo y que era la manera también de estar concentrada o atenta en la actividad otra recomendación también que se hace es brindar apoyo sobre todo cuando el trabajo las tareas son más difíciles o más complicadas ¿verdad? aquí la recomendación también es que si los estudiantes están trabajando o abordando un proyecto que es muy complejo bueno pues estar más pendientes para ayudarles a lograr esas tareas más cortas o más específicas que las puedan apoyar en la actividad otra de las recomendaciones colegas que me gustaría también poner aquí sobre la mesa es proveer recesos ¿verdad? sobre todo cuando las tareas son extensas cuando son más difíciles o cuando comprometen de manera importante la atención de los estudiantes aquí también les ofrecía un ejemplo ¿no? si un niño por ejemplo debiera concentrarse 40 minutos en un proyecto una buena práctica pudiera ser realizar una tarea durante unos 20 minutos luego plantear por aquí un receso de unos 5 minutos más para después concluir con la actividad bueno con estas recomendaciones con esas pautas hemos desarrollado lo correspondiente a esta primera parte de la sesión que tiene que ver justamente con orientaciones para el diseño de sesiones interactivas quisiera compartirles ahora en un segundo momento lo que tiene que ver con algunas estrategias o algunas tendencias que pueden estar ligadas a ambientes virtuales de aprendizaje y que están centradas en el estudiante que es esto que comentábamos también hace un momento ¿verdad? quiero hablarles particularmente de tres la verdad es que el repertorio que tenemos para poder incorporar estrategias de aprendizaje activo pues son muy variadas pero particularmente tres tienen un potencial muy importante para poder vincular actividades que tengan como centro el estudiante y que son fácilmente adaptables a ambientes virtuales de aprendizaje en un primer momento bueno queremos retomar esta parte que nos ha ofrecido la gamificación del aprendizaje este concepto de gamificación una vez que se ha incorporado a la educación pues tiene un potencial importante para el diseño de sesiones de aprendizaje especialmente porque seguramente nosotros hemos sido testigos de algún niño algún adolescente algún estudiante que está súper enganchado con una actividad tipo juego tipo videojuego es muy atractiva es muy motivadora es una actividad que los tiene ahí atentos enganchados ¿verdad? tal vez nosotros mismos hayamos participado en este tipo de actividades y sabemos toda la tensión que provoca participar en esos juegos y en ese sentido entonces ¿qué es aquello que los diseñadores de experiencias de juegos o videojuegos están haciendo tan bien que logran tener ese tipo de emoción de motivación de interacción con los estudiantes dicho de otras palabras ¿qué es aquello que los que nos dedicamos a hacer diseño de experiencias educativas podemos aprender de esos ambientes gamificados del aprendizaje? entonces para centrar y para ir entrando en ese tema quisiera primero bueno pues poder diferenciar el concepto de gamificación de algunos otros que están muy relacionados pero que ciertamente tienen diferencias hablar luego de aquellos elementos de juego elementos que son propios de juego que puedo incorporar a mis sesiones hablarles un poco lo que tiene que ver también con este perfil de los jugadores que está ligado a ese perfil de mis estudiantes y finalmente darles algunas recomendaciones para realizar algún diseño gamificado de la sesión entonces respecto a la primera parte ¿verdad? cuando hablamos de este concepto de gamificación del aprendizaje pues realmente viene ligado a conceptos que por su naturaleza pues guardan cierta relación ¿verdad? hablar de un aprendizaje basado en juegos como su nombre lo indica es el uso de juegos como medio de instrucción ¿verdad? un ejemplo a lo mejor más simple que puedo dar podría ser memorizar un vocabulario pensemos en otro idioma como en inglés si yo coloco cartas en donde encuentro a lo mejor esas palabras en los dos idiomas diferentes que tienen sus equivalencias y pudiera entonces estar aprendiendo vocabulario a través de este juego entonces este tipo de dinámica está empleando el aprendizaje basado en juegos porque como lo hemos dicho es el uso de juegos como medio de instrucción por otra parte tenemos también a la gamificación del aprendizaje que es en lo que queremos entrar un poquito el discurso aquí no es propiamente el uso de juegos como forma de aprender sino es el uso de los principios y elementos de juego para fomentar la participación y motivar el aprendizaje ¿no? es un poco utilizar esos elementos que los juegos lo hacen tan bien en la experiencia de un juego un videojuego e incorporarlos a un ambiente de aprendizaje en un momento entraremos un poquito más a detalle de qué tipo de principios y elementos nos referimos y además cómo poder incorporarlos a las experiencias de aprendizaje y luego por su parte tenemos acá los juegos serios ¿verdad? esos juegos son juegos inmersivos están basados en tecnologías emergentes tienen una finalidad educativa formativa buscan desarrollar una habilidad muy específica un ejemplo que les puedo dar acá por ejemplo es la forma en la que se entrenan a pilotos ¿verdad? en donde se hacen por ahí simuladores de vuelo que recrean o intentan simular las condiciones reales ¿verdad? a lo mejor las turbulencias los movimientos los sonidos de alguien que ya en la práctica pues va a tener que comandar este avión pero que antes debe pasar por un entrenamiento pues que sea un poquito más controlado ¿verdad? entonces serían específicamente estas diferencias que pueden distinguirnos a la gamificación del aprendizaje de las contrapartes ahora bien hablábamos de que la gamificación del aprendizaje no es propiamente el uso de juegos sino el uso de principios y elementos de juego ¿a cuáles de ellos nos referimos? y son justamente estos elementos los que hacen esa experiencia de juego tan atractiva y tan motivadora para quienes participan en ella ¿verdad? hablamos en un primer momento de que los juegos están orientados a metas aprender algún conocimiento algún concepto alguna habilidad tiene un sentido porque está vinculado a conseguir alguna misión alguna meta algún objetivo y además esa misión es muy clara ¿no? tengo ahí en la mira qué es aquello que quiero conseguir un juego igualmente es un espacio atractivo porque me da libertad para elegir si yo como profesor al realizar alguna actividad algún proyecto doy oportunidad a mis estudiantes a que elijan temáticas o a que elijan formas en las que se sientan más comprometidos más cómodos más interesados pues seguramente tendré más oportunidades de éxito ¿verdad? una característica es cierta que está ligada y es un elemento recurrente en los juegos es que está ligado a un sistema de recompensas ¿verdad? realizar una acción que después puede tener una recompensa que en el contexto del juego pudiera implicar tener más habilidades llegar a un objetivo más difícil más complejo y demás eso viene ligado a ese sistema de recompensas un juego es atractivo también porque informa sobre un progreso el juego me informa en qué momento me encuentro o a qué distancia me encuentro con respecto a esa meta o a esa misión que quiero conseguir orienta al participante por otra parte también un juego ofrece una narrativa hay una historia que rodea a la historia que le da un sentido que lo vuelve atractiva que lo vuelve motivadora y es algo que también podríamos recuperar ¿no? estamos hablando aquí de un aprendizaje situado de un aprendizaje vinculado a la experiencia a la realidad al contexto o al entorno uno de los elementos mucho muy atractivos que tienen los juegos tiene que ver justamente con esa retroalimentación hoy la posibilidad también que nos ofrece trabajar con plataformas de videoconferencia con aplicaciones en donde es posible ofrecer esta retroalimentación al estudiante que sea personalizada pero también que sea oportuna ¿no? a lo mejor en los espacios presenciales en los que tradicionalmente nos encontramos bueno tengo un número de estudiantes donde a lo mejor les entrego algún ejercicio o alguna actividad en papel en donde yo como profesor tal vez me lo llevo a mi casa reviso corrijo ¿no? cuando tengo oportunidad y regreso con ellos probablemente semanas después bueno algo que hacen los juegos y los videojuegos de una manera muy importante y muy oportuna es justamente la retroalimentación que ofrecen que además es personalizada aprovechando justamente las posibilidades más en términos de la tecnología ¿verdad? un juego también es una oportunidad para fomentar algunas actividades algunas formas de trabajo que pudieran ser vinculadas a la competencia o a la colaboración ¿no? entonces un juego me permite trabajar esta faceta un poco más en función de lo que yo quiera desarrollar con los estudiantes un juego también de manera interesante es un espacio seguro para aprender un juego me ofrece libertad para equivocarme ¿no? en ese sentido si lo analizamos detenidamente podremos encontrar que los juegos ven al error como una parte importante del proceso de aprender para el juego el error es importante porque informa sobre esas estrategias que han sido más o menos eficaces ¿verdad? a diferencia a lo mejor de una visión mucho más punitiva del error en la que incluso se pueda ver como el enemigo o la contraparte del aprendizaje el juego abraza el error como una oportunidad para aprender y para mejorar los juegos también tienen restricciones ¿verdad? son las limitaciones que pone el sistema son oportunidades también para optimizar procesos para optimizar estrategias incluyen restricciones como la restricción de tiempo y un juego va a ser atractivo también porque ofrece ese carácter sorpresa puedo descubrir nuevos personajes puedo ganar nuevas habilidades puedo llegar a nuevas misiones y siempre es algo que va a estar presente y que va a permitir enganchar a los estudiantes ahora bien a lo mejor ustedes y yo podremos decir bueno yo he estado incorporando en algún momento estrategias basadas en juego a lo mejor no sabía que les llamaba gamificación pero lo he estado haciendo como quien recuerda a lo mejor estar de manera presencial antes con los estudiantes donde les decía bueno si soy un profe de mate de matemáticas a lo mejor les daba unos ejercicios para que ellos respondieran y los primeros tres que vinieran a mi escritorio a mi mesa pues les daba alguna recompensa y mientras que para algunos podría ser atractivo para otros no tanto para otros podría ni siquiera despertar ese interés y lo cierto es que cuando diseñamos experiencias basadas en gamificación en juego en ocasiones perdemos de vista que tenemos diferentes perfiles de estudiantes diferentes intereses diferentes características el grupo es tan heterogéneo como los mismos perfiles de jugadores lo son en ese sentido podemos hablar de diferentes tipos de jugadores yo particularmente aquí he traído al tema cuatro de ellos está el perfil de los triunfadores ¿verdad? este perfil es el que está interesado en ganar es un perfil muy competitivo en donde el juego le va a representar una oportunidad justamente para participar y competir demostrar sus habilidades también tenemos aquí a los exploradores es ese perfil de jugador que le interesa recorrer cada casilla cada pregunta cada posibilidad cada lugar que le ofrece el juego para explorarlo por su curiosidad tenemos también un perfil socializador para quien lo más interesante lo más importante lo más atractivo del juego es la oportunidad de interactuar es la parte de la socialización es la parte de apoyar a los otros la parte de aprender de otros es ese tipo de estudiantes que le interesa apoyar a los compañeros también acercarse a ellos y preguntarles discutir colaborar también tenemos un perfil pensador este perfil pensador es ese tipo de estudiantes a quienes les atrae mucho los acertijos ¿verdad? quienes están muy involucrados en preguntas que deben responder que es un perfil como mucho más interesado en responder aquello que el profesor ha puesto de una manera un poquito más oculta como si fuera un acertijo esto entonces en la medida en la que yo pueda diseñar experiencias que consideren diferentes perfiles de jugadores es más posible que yo pueda tener éxito en mis sesiones siendo así quisiera ofrecerles el decálogo ¿verdad? que serían un poco como el paso a paso el 1, 2, 3 de cómo poder diseñar sesiones interactivas mediadas por tecnología y que además tengan esos elementos gamificados para darle este dinamismo y esta interacción y esta motivación de la que estábamos hablando en las sesiones ¿verdad? voy a recorrerlo a lo mejor un poquito de manera más ágil pero la idea sería poder guiar en este proceso de diseño de la sesión el punto de partida estoy ubicado por aquí abajo colegas en el punto 1 el punto de partida de mi diseño tiene que ser el objetivo de la sesión ¿verdad? si yo estoy hablando ahora de pensar en desarrollar algunos conocimientos habilidades estoy hablando en términos de competencias de aquello que estoy buscando lograr en la sesión bueno eso es lo que va a guiar justamente mi diseño la estrategia y la metodología en un segundo momento es importante elegir aquellas actividades que estén centradas en el estudiante ¿verdad? nuevamente pensar que el estudiante es el protagonista principal de las sesiones que sea quien quien elabore quien construya quien aprenda quien descubra en un tercer momento es importante revisar esos elementos de los que hablábamos que los juegos con los que los juegos pueden enriquecer nuestros diseños entonces aquí sería importante bueno integrar esos elementos de juego en las actividades pasando un punto 4 ¿no? que es esto de las partes a lo mejor más desafiantes para quienes diseñamos esas experiencias es definir metas específicas pero que al mismo tiempo sean desafiantes para que al estudiante le impliquen un reto pero también que sean alcanzables ¿verdad? si pongo a lo mejor una misión imposible muy compleja pues el interés se va a ir pero también si pongo algo demasiado trivial o obvio pues puede ser que la atención se pierda en los primeros minutos ¿no? entonces aquí es el reto también de poder definir ese tipo de metas a resolver como decíamos antes es importante considerar que tenemos diferentes perfiles de jugadores diferentes intereses diferentes motivaciones para participar en una experiencia gamificada hay que elegir formas y momentos en los que voy a ofrecer algún tipo de retroalimentación al estudiante esa retroalimentación puede venir incluso de ellos mismos puede venir de mi parte pero es importante como profesor como diseñador de la experiencia que considere en qué momentos el estudiante va a tener orientaciones sobre cómo va avanzando en ese proceso crear una narrativa atractiva ¿no? ahora pensaba por ejemplo en términos de la pandemia y de la contingencia si yo diseño una sesión en la que pienso que todos somos a lo mejor científicos que vamos a encontrar la cura del COVID y por tanto es importante aprender ciertos conceptos de la biología por ejemplo y pueda tener un diseño que sea atractivo y que enganche a mis estudiantes es importante elaborar esas reglas del juego ¿verdad? que se traducen en etapas en logros en turnos en roles en recompensas para compartirlas y dárselas a conocer a los estudiantes para que entiendan un poquito cuál es la mecánica del juego y como decíamos al principio bueno realizar alguna actividad de cierre ¿verdad? que no sea una experiencia divertida que no sea solamente una experiencia en la que nos la pasamos bien sino que realmente el aprendizaje ahí se haya promovido haya habido oportunidades para poder lograrlo y después capitalizarlo con alguna actividad integradora de cierre por una parte bueno hablábamos de esto que tiene que ver con la gamificación del aprendizaje otra de las oportunidades que hay para incorporar estrategias de aprendizaje activo tiene que ver justamente con el aprendizaje invertido ¿verdad? este concepto bueno no es tampoco nuevo ya tiene tiempo que ha estado por aquí presente en términos de experiencias educativas sin embargo se ha malentendido tiene ahí algunas concepciones que no siempre o no del todo son esta filosofía del aprendizaje invertido ¿verdad? el nombre de aprendizaje invertido justamente surge por esta esta intención de invertir los roles en el aula ¿invertir en qué sentido? normalmente el profesor iba explicaba la clase explicaba los conceptos explicaba los procedimientos y el estudiante iba a casa a realizar las tareas las actividades y la aplicación del conocimiento bueno justamente el aprendizaje invertido es una estrategia de aprendizaje activo porque lo que busca es justamente hacer lo contrario pedir a los estudiantes que se preparen con una selección bien exhaustiva con una selección bien planeada bien estratégica bien estructurada de los profesores para que puedan los chicos antes de llegar a la sesión revisar algunos materiales con ellos se preparan estoy ahora hablándoles de aquí para una vez que llegamos a la clase bueno haya oportunidad de aprovechar ese tiempo sincrónico ese tiempo de interacción para que los estudiantes ahora apliquen el contenido reciban retroalimentación por eso es que hablamos que esta estrategia también es una de las que centran al estudiante en este proceso de enseñanza aprendizaje posteriormente bueno hay oportunidad para hacer un reforzamiento de los conceptos de los contenidos que se trabajen después de la sesión por mucho tiempo por años se ha discutido qué es aquel cuáles son aquellos materiales recursos videos PDFs artículos que el estudiante debe revisar previo a la sesión evidentemente eso es importante es parte del diseño que como profesores y como diseñadores de experiencia pues debemos tener en consideración pero realmente lo central realmente la atención realmente la discusión podría no estar tan ligado en términos de qué tipo de contenidos voy a dejar a mis estudiantes que revisen sino más bien cómo voy a aprovechar el tiempo sincrónico con los estudiantes es decir si lo pensamos de otra manera estoy utilizando aprendizaje invertido para liberar cierto tiempo de la sesión sincrónica para hacer qué qué tipo de actividades qué tipo de prácticas qué tipo de proyectos qué tipo de formas de aplicación del conocimiento de retroalimentación voy a trabajar con mis estudiantes durante las sesiones en ese sentido hablamos de que lo central justamente es cómo planeo la sesión para que sea muy atractiva para que sea muy efectiva y para que pueda lograr tener esa aplicación del conocimiento finalmente una de las estrategias de aprendizaje activo que también es bastante aprovechable en términos de estas plataformas de videoconferencia y que está ligado a esos diseños en los que los participantes y estudiantes puedan trabajar entre sí tiene que ver con el aprendizaje cooperativo es importante también hablar y educar para la cooperación porque desarrollamos habilidades como la empatía como la colaboración y debo hacer la precisión de que un trabajo o un aprendizaje cooperativo no es lo mismo que trabajar en equipo la intención la estructura la forma es diferente y en ese sentido bueno si revisamos un poquito a qué se refiere es un enfoque pedagógico ciertamente donde los estudiantes igual que trabajar en equipo pues sí trabajan en grupos para conseguir una meta común sin embargo a diferencia de solamente trabajar en equipo el aprendizaje cooperativo además de que es responsable de su aprendizaje también de alguna manera tiene una intención o el diseño está intencionado para que él pueda aprender de los otros al mismo tiempo que intente promover ese aprendizaje en los compañeros hay formas ya planeadas ya estructuradas que forman parte de pedagogías activas en las cuales se promueve diseñar estrategias de aprendizaje cooperativo entonces en ese sentido bueno se identifican algunos grupos ¿verdad? cuya configuración pues tiene resultados diferentes hablamos de grupos de pseudoaprendizaje que son esos que tenemos en este lado ¿verdad? cuando el grupo realmente no tiene un interés en trabajar con los demás donde hay una visión mucho más individualista incluso puedo ver a los compañeros como si fueran rivales de ese aprendizaje ¿no? luego tenemos los grupos de aprendizaje tradicional son los que normalmente encontramos en una conformación regular digamos ¿no? aquí los miembros se reparten las tareas y además el diseño que realiza el profesor realmente no requiere de un trabajo conjunto lo que provoca esto es que luego quienes trabajan en ese tipo de grupos pues simplemente se repartan las tareas lo pegan y lo entregan un poquito como un trabajo que tiene pues las visiones y las formas que cada uno trabajó de manera aislada lo que queremos promover es justamente esto los grupos de aprendizaje cooperativo ¿verdad? cuya descripción la he presentado acá además de que los miembros trabajan juntos pues emplean dinámicas grupales en las que el objetivo común es claro pero además se entiende que el rendimiento del grupo depende del esfuerzo de cada uno de ellos ¿verdad? eso de alguna manera motiva a los participantes de los integrantes a trabajar de manera conjunta ¿cómo se logra esto? ¿verdad? seguramente nos estaremos preguntando bueno ¿cómo puedo diseñar estrategias que no no únicamente promuevan un trabajar en equipo sino un auténtico aprendizaje cooperativo? hay algunas estrategias que ya están ahí documentadas que son muy efectivas y que se pueden realizar voy a compartirles este pequeño material espero se pueda visualizar y escuchar bien si no de todas formas voy a recuperar lo más importante de esta sesión a continuación método GIGSO o rompecabezas paso 1 primero se divide el total de los alumnos en grupos mínimo dos grupos es importante que todos los grupos tengan el mismo número de integrantes estos grupos se llamarán grupo base paso 2 en este grupo base se dividen los temas a tratar en 4 a 6 partes de acuerdo al tema es importante que el número de integrantes sea igual al número de temas por ejemplo el tema principal que hemos escogido es sobre león el docente debe dividir este tema dependiendo de sus elementos en caso de tener una clase de número de alumnos impar al dividir a los alumnos en grupos la persona deberá de tener el mismo tema a tratar que otra ahora que ya se tienen los grupos y temas divididos se le entrega un tema distinto a cada integrante de cada grupo base paso 3 hora de mezclarse es momento de formar los grupos expertos estos grupos están formados por los integrantes que tienen el mismo tema a tratar paso 4 a compartir es hora de volver a los grupos base y compartir el tema tratado por cada uno es momento de prepararse para la evaluación es importante rescatar las ideas principales de cada tema hay una variedad de formas para evaluar por ejemplo exponer realizar un proyecto juego de roles o cualquier otra manera que se te ocurra vamos a dejar vamos a dejar por aquí la culminación de este video como se pudieron dar cuenta en este material estaba disponible por aquí por la web es una buena manera también de compartir finalmente esas estrategias que puedan promover un aprendizaje auténticamente cooperativo como lo comentábamos al inicio de la sesión esta estrategia se llama técnica jigsaw o técnica del rompecabezas justamente porque lo que hace es que forma equipos que van transitando van reconfigurando equipos con otros compañeros de tal forma que se puedan compartir la información que han revisado ¿verdad? he sintetizado de alguna manera la información que se compartió por aquí en el video básicamente lo que ocurrió en él es que el grupo se divide en equipos pequeños ¿verdad? se sugiere entre 4 o 6 integrantes en un primer momento luego el profesor puede dividir el tema a tratar en función de los grupos conformados es decir si yo a lo mejor hago una conformación por aquí de 3 grupos yo puedo dividir mi tema en la misma cantidad de partes ¿no? o al revés si yo tengo un tema que se presta para poderse trabajar en diferentes segmentos a lo mejor puedo provocar el mismo número de grupos luego lo que trabajo en un tercer momento es que cada alumno trabaja de manera individual en la parte del tema que lo haya tocado si se dieron cuenta ese es el momento en el que yo promuevo la interacción de cada estudiante junto con el contenido le doy oportunidad primero de interactuar con el contenido para poder apropiarse para tener su propio punto de vista su propia forma de abordaje luego junto a ese equipo de expertos que se llamaba ¿verdad? donde este equipo de expertos que han revisado la misma información pues comparten discuten socializan identifican a lo mejor algún aspecto del contenido que otro no recuperó de primera instancia y se pueden aclarar también dudas luego el profesor lo que hace es conformar nuevos equipos en esta conformación de nuevos equipos se asegura de que este nuevo equipo conformado tenga integrantes que provengan de cada uno de los equipos originales esto en lo que al video le llamaba el equipo base que tiene ya integrantes mezclados luego los integrantes de los nuevos equipos se comparten el contenido si ustedes se fijan esa estructura lo que provoca es primero un grupo de estudiantes que se especializan en un contenido pero después la necesidad de compartir y aprender del otro eso es lo que se promueve aquí es lo que motiva también cuando yo trabajo este enfoque les digo a los estudiantes que ellos son los responsables de asegurarse de aprender de los compañeros y también de compartir la información del compañero esto con la intención también de comprometerlos en la actividad y finalmente bueno ya lo habíamos comentado el profesor realiza una actividad plenaria integradora del contenido eso se puede traducir en una exposición se puede traducir en una actividad tipo construida de manera conjunta a lo mejor algún ejercicio de evaluación de retroalimentación y demás bueno con eso hemos recorrido colegas lo que correspondía a estrategias de aprendizaje activo vinculadas a la gamificación al aprendizaje invertido y al aprendizaje cooperativo y finalmente bueno pues quisiera darles algunas pautas algunas recomendaciones verdad una vez que yo tengo ya un poquito más claro cómo puedo trabajar el diseño de sesiones interactivas con elementos todos con tiempos sugeridos con diferentes tipos de actividad que puedo incorporar en cierto orden luego trabajamos también algunas estrategias de aprendizaje activo con las que puedo diseñar esas actividades colaborativas individuales y finalmente lo que compete a la planeación de una sesión interactiva que les comentaba este fue un ejercicio que yo tuve que hacer para preparar este justamente este espacio y este webinar verdad vamos a trabajarlo en un sentido cronológico verdad pensando en el antes en el durante y en el después de la sesión son cosas que normalmente se planean que ocurran en cierto orden entonces bueno ¿qué es lo que yo anticipé antes de la sesión? ¿qué es lo que estuvo presente para mí antes de prepararme para esta sesión sincrónica? primero tenía que anticipar determinar tener bien claro cuál es el propósito de la sesión dije ¿qué es lo que quiero compartir con los colegas? ¿qué es lo que quiero que discutamos que aprendamos juntos? y eso estaba ligado a esta parte que si se fijan es lo que orienta lo que guía realmente el diseño la metodología la estrategia para trabajar con los estudiantes tenía luego que anticipar los materiales y recursos ¿verdad? si voy a utilizar algunas aplicaciones algunas herramientas es importante tener ya las las ventanas abiertas con la contraseña ya escrita pudiera ser muy frustrante o muy estresante intentar por ahí meter la contraseña apenas abrir el programa que no arranca que la contraseña no funciona y podríamos evitar ¿no? podríamos prever esos detalles si ya tengo anticipados si ya tengo los recursos que necesito más a la mano también es importante preparar ayudas visuales ¿verdad? desconozco si el 100% de quienes estamos aquí ha tenido o no algún problema de internet de conectividad si de repente mi voz entrecorta si de repente alguien por el ancho de banda mío de esa persona pudiéramos tener intermitencias en la comunicación en la presentación del contenido entonces es importante tener apoyos visuales para que si por alguna razón la voz no es tan fluida tan continua bueno pues podamos tener mucha claridad sobre lo que se está compartiendo igualmente bueno esto ya lo decíamos ¿verdad? ya me lo compartían ustedes la parte de motivar el interés tener diferentes estímulos diferentes recursos diferente ritmo de la sesión para poder mantener allá los estudiantes con mayor oportunidad de participación una vez que ya por aquí presentamos las pautas relacionadas con el antes bueno ¿qué ocurre durante la sesión? ¿verdad? ¿qué es lo que tendría que estar preparando o anticipando durante el tiempo de sesión? yo les comentaba colegas al inicio que si esta pregunta de cómo te sientes cómo estás de alguna manera era cortesía era una manera de saludar de recibir las condiciones en las que estamos viviendo y experimentando actualmente requieren crear en estas sesiones en esta interacción con nosotros como profesores un espacio seguro para aprender un espacio seguro para compartir entonces esta pregunta es muy legítima ¿no? es genuina ¿cómo estamos? ¿cómo nos estamos sintiendo? ¿cómo estamos experimentando ese proceso? hay una relación demasiado estrecha entre la emoción y la cognición ¿no? lo avala la neurociencia en la medida en la que yo tenga estudiantes más dispuestos más motivados más atentos el aprendizaje seguramente va a ocurrir igualmente una buena práctica pudiera ser pedir que encendiéramos las cámaras al menos al inicio ¿verdad? si las condiciones de la casa lo permiten si el tema del internet del ancho de banda se presta pudiéramos mantener esas cámaras encendidas ahora bien si por otra parte a lo mejor el tema es que en casa tenemos pues hay diferentes miembros de la familia que están pasando que pudieran distraer un poquito y el alumno prefiere no mantener la cámara encendida todo el tiempo o sea lo mejor es si en casa somos muchos tenemos pocos dispositivos y no podemos mantener la cámara encendida no hay ningún problema la intención a lo mejor de prenderla al inicio es saludarnos conocernos ver cómo estamos y después bueno pues podemos proseguir con las actividades aún con la cámara apagada es importante compartir la agenda que cada participante sepa muy bien dónde estamos ¿verdad? en qué punto vamos qué es lo que estamos hablando especialmente si para algún participante el tema del internet tiene ahí sus complicaciones se sale de la sesión regresa a la sesión es importante que el estudiante haya anticipado qué es lo que vamos a trabajar durante la misma es importante hacer preguntas con frecuencia ¿verdad? mantener ahí esa interacción con el participante para que se torne mucho menos monótono el discurso y tengamos más oportunidad por una parte de mantener la participación con el estudiante pero también de tener retroalimentación de su parte e igualmente nosotros ¿verdad? ofrecerles alguna información que sea frecuente que sea oportuna que sea personalizada mantener un ritmo activo ¿verdad? es un reto definitivamente en estos ambientes virtuales pero en la medida de lo posible debemos promover que estemos realizando actividades diversas variadas que permitan al estudiante trabajar así mismo con el contenido que también permitan que discuta con los colegas con sus compañeros que ahorita algo de lo que más extraña justamente es esa interacción social y podamos provocar de manera intencionada momentos en la sesión otra recomendación colegas es no comentar los entornos de los estudiantes para algunos pudiera ser incómodo ¿verdad? si hacemos referencia a cómo está su lugar de trabajo a si el fondo si a lo mejor algunos elementos que se visualizan desde la cámara hay quienes se pudieran sentir incómodos y pudieran a lo mejor luego limitarse a abrir su cámara si hacemos comentarios sobre eso entonces la intención aquí sería ver nuestras sesiones nuestros espacios como un espacio seguro para convivir y para compartir un espacio donde el estudiante se sienta en casa finalmente lo que está haciendo es eso abrirnos la entrada hacia su casa hacia su recámara hacia su hogar entonces es importante mantener también esas pautas más seguras ser eficiente y efectivo ¿verdad? si voy a compartir un recurso un video una lectura ser bien estratégico haber planeado muy bien cuánto tiempo voy a dedicar a ese recurso con qué intención si lo puedo realizar antes o después de la sesión o si me interesa tenerlo durante la misma ¿verdad? realizar encuestas también es importante yo he tomado ahora una práctica en la plataforma de videoconferencia que normalmente utilizo antes de cerrar la sesión antes de que los estudiantes comiencen a despedirse y agradecer por la sesión mandar dos preguntitas bien sencillas en lo que cerramos la sesión ¿no? básicamente les pregunto ¿cómo te sentiste durante la clase? ¿qué tanto consideras que aprendiste durante la clase? y ellos me envían sus respuestas de manera muy rápida de manera muy ágil y esa información que para mí es demasiado valiosa para poder reflexionar sobre la sesión y poder planear la siguiente ¿verdad? y finalmente bueno hay recomendaciones también aprovechando otra vez todo el contexto de trabajar en medios digitales ¿verdad? que tiene que ver con aplicar una encuesta de salida esto que comentaba ¿verdad? termino la sesión realizo la encuesta y la realizo con la intención de poder atroalimentar el proceso de enseñanza también entonces una vez que aplico la encuesta pues es importante determinar en qué medida se logró el propósito de la sesión ¿verdad? si cumplí con estas intenciones que me había planteado y que justamente la información bueno pues me la pueden ofrecer los estudiantes una vez que me responden ese par de preguntas que pueda realizar igualmente es importante bueno grabar la sesión para que si algún estudiante tuvo algunas complicaciones técnicas por cuestión de internet o por alguna cuestión ahí de personal pues tengo oportunidad para poder recuperar la sesión no solamente con la intención de que si alguien no estuvo la pueda ver después sino a lo mejor como profesor también pienso que puedo hacer alguna explicación de un ejercicio ¿no? de esos en los que yo me puedo lucir como profesor y explicarlo de una manera tan clara tan precisa sin saltarme pasos hacerle mejor una explicación muy muy elaborada muy pausada muy bien pensada y a lo mejor si yo sé que ese tipo de pregunta o ese tipo de problema que resuelvo con los estudiantes es tan recurrente a lo mejor grabo esa sesión o grabo esa explicación y después la comparto con los estudiantes de tal manera que tengo asesorías a disposición del estudiante donde puedan revisar esas explicaciones y después regresar conmigo con dudas mucho más específicas ¿verdad? yo puedo sacar ahora ventaja de poder estar ahí para los estudiantes y que reproduzcan una explicación que yo realice todas las veces que lo necesiten en el momento en que lo requieran entonces también puedo aprovechar aquí las tecnologías para poder hacer un poquito más eficiente este proceso y este pues bueno con esto hemos hecho el recorrido por esos tres elementos importantes de la agenda Rubí la explicación que yo quería compartir con los colegas tocaba esos tres puntos y pues ahora procederemos a un ejercicio final ¿qué programas o cursos existen para que los profesores se puedan capacitar más a fondo sobre estos temas? Ah, buenísima pregunta Rubí este mira bueno fíjate en el TEC de Monterrey tenemos ya una oferta bastante consolidada sobre todo en programas de posgrado ¿verdad? hay maestrías hay doctorados en los que hay oportunidad para ahondar profundizar capacitarse tener una una formación profesional en educación en tecnología educativa en emprendimiento educativo y demás pero justamente el año pasado lanzamos un programa de pregrado una licenciatura tengo la oportunidad de dirigir este programa de pregrado es licenciado en innovación educativa les comparto también bueno esta información por aquí en medio está el código QR si están interesados o si saben de alguien que pudiera estar interesado también en cursar este programa que tiene con intención bueno pues esa transformación de ambientes de aprendizaje no solamente en un sentido tecnológico sino teórico metodológico en términos de estrategias en aprendizaje activo y en tendencias en innovación educativa bueno pues que tengo oportunidad también hay de vivirlo Rubi gracias por recordármelo también los invito a consultar nuevamente la página que tenemos por ahí con la información completa no quisiera despedirme de esta sesión sin antes hacer un breve ejercicio de retroalimentación yo estuve hablando durante esta conversación que es importante tener momentos en los que el profesor o quien guía la sesión pues pueda identificar o conocer cómo han estado aprendiendo los estudiantes cómo han estado participando durante la sesión y pues me gustaría hacer eso me gustaría tener un breve ejercicio de cierre con toda la intención de poder compartir y ver de qué manera bueno pues se empezaron a generar algunas ideas colegas los invito en este momento a regresar a el dispositivo móvil o a lo mejor a entrar nuevamente a la liga de menti.com si abrimos un enlace desde internet que sea www.menti.com e ingresamos el código 8115243 es exactamente el mismo que utilizamos al principio de la sesión verdad para hacer este primer ejercicio interactivo o bien les di como segunda opción escanear el código QR que se encuentra en la parte de la derecha los invito también a unirse a la conversación les pido por favor si me envían esas señales digitales de que estamos por aquí ya juntos en esta parte para hacer un breve ejercicio de cierre verdad y con eso concluir bueno pues el espacio de este de este foro entonces bueno qué es lo que vamos a hacer a continuación sé que tenemos ahí un número bastante nutrido de participantes verdad vamos a simular una experiencia tipo videojuego verdad este aquí en pantalla bueno solamente se muestran 75 avatars o 75 emojis emojis verdad este de los participantes que nos acompañan en este momento sin embargo tenemos un espacio hasta 2000 participantes para que puedan pues trabajar junto con nosotros en este en este breve espacio de retroalimentación y un poquito jugar a ese espacio de interacción y de evaluación no entonces lo que les pido ahora que hagan es que al ingresar a este menti escaneando el código QR o yendo a la página de menti.com y tecleando el código que está por ahí arriba pues podamos participar en un breve ejercicio de repaso verdad observen que estoy utilizando diferentes herramientas también justo como lo había propuesto verdad para que pudiéramos presentar contenido para que pudiéramos interactuar con los participantes para que pudiéramos hacer una retroalimentación que fuera personalizada que fuera oportuna ustedes colegas van a tener en el dispositivo que estén utilizando una retroalimentación en tiempo real personalizada de lo que respondan y yo como profesor voy a tener una visualización de cómo está trabajando mi grupo de una manera general el grupo que tengo ahorita bueno pues está cerca de los 900 participantes trabajando conmigo en esta sesión verdad los invito ahí a sumarse les decía que el tope de esta actividad está limitada para los 2000 participantes así que pues todavía tenemos bastante oportunidad para que puedan entrar y participar con nosotros en la sesión lo único que tienen que hacer es poner por ahí un nickname su nombre o un nombre artístico si quieren y podamos trabajar en esta actividad bueno pues ya sin más preámbulo voy a iniciar les voy a hacer algunas preguntas entre más rápido se responda más puntos es la aplicación de elementos de juego en la educación para influir en el comportamiento de los estudiantes verdad les invito ya que elijan una de las respuestas nos quedan todavía 30 segundos para responder tenemos como opciones aprendizaje basado en juegos tenemos juegos serios o tenemos gamificación del aprendizaje fue por ahí uno de los conceptos que revisamos durante el webinar y pues vamos a ver ahí que también recuerdan verdad esta idea nos quedan solamente 8 segundos y vamos a revisar cuál es la respuesta correcta hemos terminado y respuesta correcta es gamificación del aprendizaje verdad efectivamente tenemos un 72% de respuestas por ahí correctas colegas piensen si ustedes fueran quienes estuvieran guiando esta sesión y estas fueron las respuestas de los estudiantes qué oportunidad tendrían de hacer verdad qué debería hacer yo en este momento si debo preocuparme porque observo un porcentaje por ahí que se equivocó en la respuesta o si es para mí una excelente oportunidad de darme cuenta si los temas y los conceptos y las ideas se están aprendiendo como yo esperaba y puedo hacer algunas precisiones sobre la información que compartí vamos a la siguiente pregunta bueno creo que antes tenemos por aquí un tablero de posición verdad para ver ahí quién avanzó un poquito mejor tenemos ahí al top 10 Eli Carlos y Marisol están encabezando por ahí la encuesta que son quienes responden más rápido además de hacerlo correctamente segunda pregunta que vamos a hacer por aquí tiene que ver con es el uso de juegos como recurso de instrucción verdad también es un concepto por ahí que lo presentamos de una manera breve durante la presentación ya veo que están entrando las respuestas de los participantes tenemos como opciones aprendizaje basado en juegos juegos serios o gamificación verdad y nos quedan solamente 20 segundos para responder a esta segunda pregunta igualmente los invito a revisar la retroalimentación que están teniendo por ahí en su dispositivo móvil en el que están haciendo en la computadora ya pasamos las mil respuestas verdad y solamente nos quedan tres segundos para responder y efectivamente vemos en esta pregunta bueno pues por ahí hubo un poquito más de dispersión en las respuestas pero de nuevo la respuesta más frecuente coincide con la respuesta correcta el 60% otra vez piensen la oportunidad que representa para mí si hay algunas imprecisiones sobre la explicación o sobre cómo se captó este concepto bueno pues poder ahí retomarlo con los estudiantes tenemos ahora una tercera pregunta bueno antes el tablero seguramente va a ser muy reñida la competencia y por aquí bueno pues va a haber cambios en el tablero de los tres primeros lugares ahora Diana Imar y Eduardo García van encabezando la lista del tablero verdad tenemos la tercera pregunta y dice así elemento del juego aplicado a la gamificación en el que se emplea un cronómetro para armar un prototipo en el laboratorio ¿cómo se llama ese elemento de juego? ¿es colaboración? ¿es recompensa? ¿o es restricción de tiempo? ¿verdad? vemos ahí nuevamente que están entrando las respuestas de los participantes habíamos sobrepasado los mil votos y únicamente nos quedan 20 segundos para darle respuesta a esta pregunta solamente 10 segundos y revisamos cuál es la respuesta que estábamos esperando obtener por aquí llegamos nuevamente a los mil y respuesta correcta es restricción de tiempo efectivamente bueno aquí las palabras clave hablábamos de un cronómetro para ensamblar un prototipo y hacíamos referencia justamente a ese elemento del juego ¿verdad? llegamos a revisar nuevamente el tablero otra vez va a haber ahí movimiento seguramente porque pues hay más de mil participantes en esta actividad Paco, Daniela García y Maribel Favela ¿verdad? son quienes respondieron ahora correcto y también rápido vamos a una cuarta pregunta dice ¿perfil de jugador para quien lo más importante en el juego es ganar? recuerden que hablamos por ahí de perfiles de jugadores hablamos de que tenemos diferentes intereses diferentes necesidades cuando uno participa en una experiencia basada en juego y definimos algunos perfiles de jugadores en este caso entre las respuestas están pensador triunfador y explorador y nos quedan únicamente 15 segundos para dar respuesta a esta pregunta ahí vemos que nuevamente ya pasamos los mil votantes estamos ahí creciendo el número de respuestas que todavía se incorporan recuerden que entre más rápido lo haga en este caso pues más puntos voy a acumular ¿verdad? respuesta correcta efectivamente es triunfador con el 95% parece que fue una pregunta mucho más sencilla para el grupo ¿verdad? si observamos aquí cómo quedó el tablero pues vemos nuevamente los movimientos que hay este caso está bien reñido la votación los puntos pero Daniela García Eli y Daniel se mantienen por ahí en el liderazgo y tenemos la última pregunta ¿verdad? es la pregunta aquí del desempate ¿cuál de las siguientes es una recomendación para preparar sesiones efectivas en línea? anticipar los materiales y aplicaciones a usar realizar sesiones virtuales de la misma duración que las presenciales pedir más actividades virtuales que en las clases presenciales ¿verdad? es ahí también una pregunta que por ahí retomamos durante las recomendaciones e invitamos nuevamente a revisarlas a compartir su respuesta y nos quedan únicamente 12 segundos para poder realizar la actividad ok nos quedan por aquí 5 segundos vamos a ver cómo terminamos esta respuesta y tenemos ya 1050 1060 votos wow bueno pues ahora fue evidentemente una respuesta mucho más fácil 97% de los participantes acertaron ¿verdad? aquí hablamos de que es importante anticipar los materiales y las aplicaciones a utilizar para el diseño de sesiones efectivas interactivas en línea tenemos tenemos ya aquí finalmente bueno el tablero de posición para esta última pregunta en donde nuevamente pues vemos ahí que se asigna un puntaje relacionado con qué tan correcto y qué tan rápido ahí felicitamos a Daniela García ojalá luego podamos identificar Rubi entre todos los participantes pues dónde en qué país está Daniela García y que estuvo muy atenta durante la sesión que pues es la ganadora de este ejercicio ¿verdad? le damos ahí un edutrens claro que sí qué interesante ejercicio Liu sí a mí me gusta mucho este ejercicio nos ha dado muchas ideas de lo que podemos hacer en clase en nuestra clase virtual totalmente ¿no? quisiera pues justamente como ya lo decías ¿qué te lleva esta conferencia? espero que haya sido un espacio en donde hayan reconocido a lo mejor algunas cosas que ustedes ya trabajan en las sesiones a lo mejor algunas otras que hayan sido ideas nuevas que hayamos repensado reflexionado que hayamos podido también vivir una experiencia que fuera atractiva que fuera motivadora que nos permitiera seguirnos preparando la verdad es que en este contexto pues todos tenemos mucho que aprender tenemos también hay ideas que podamos poner a consideración para los demás y que las veamos como algo flexible ¿verdad? que algo que nos posibilite adaptarlas a nuestro contexto yo tengo la esperanza de que esta nueva normalidad pues nos traiga sistemas más robustos más inclusivos en donde esas oportunidades para que más estudiantes más profesores nos podamos beneficiar de lo que las herramientas tecnológicas de lo que las dinámicas interactivas nos puedan ofrecer vemos por aquí pues ideas conocimiento herramientas aprendizaje motivación experiencia innovación lo que resalta de una manera más importante Rubi con los 800 casi votos que están entrando por aquí en este momento y pues bueno pues yo sé que ya me extendí un poquito más de lo que estaba pensado así que quiero agradecer el espacio para poderles compartir y pues en los minutos que nos quedan sigo aquí atento por si hay alguna pregunta Rubi que hayas observado y que podamos responder Sí Ok tenemos escasos 10 minutos vamos a responder las preguntas que más podamos Primero esta es una muy recurrente Ludic y la gente quisiera saber qué programa estás utilizando para tu presentación y también yo creo que es muy interesante la herramienta si puedes comentar de la herramienta Mentimeter con la que hiciste el ejercicio también serviría bastante Sí claro que sí digo muchas gracias también por hacer la pregunta verdad porque yo creo que ahorita como participantes vivimos un poco lo que el estudiante va a trabajar en las sesiones entonces sí es importante analizar esa experiencia desde el punto de vista de quien luego va a diseñar estoy utilizando una herramienta que se llama Genially ¿verdad? por aquí les voy a compartir un poquito el diseño fíjense que el entorno que tiene Genially es como si fuera una presentación seguramente estamos mucho más habituados a una presentación tipo PowerPoint ¿verdad? entonces para mí esto representa una oportunidad para hacer un diseño mucho más interactivo ¿verdad? ustedes pueden ver aquí en la izquierda que tengo las las filminas los slides en donde he colocado objetos ¿verdad? cada uno de esos objetos bueno yo los he diseñado para que fueran botones para que pudieran tener algún contenido o algún video o alguna imagen asociado tienen ligas también que te llevan hacia otras páginas una de las ventajas que tiene Genially es que pues puedes tener contenido embebido es decir puedes tener aquí videos o puedes incluso incorporar otras herramientas como el Menti que tú comentabas de hecho aquí en Genially esto que estás observando aquí colegas es justamente una 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 pantalla de Mentimeter que es otra aplicación diferente que estaba utilizando que es la que tengo por acá abierta ¿verdad? Menti también tiene un formato como si fueran de filminas en las que yo coloco preguntas coloco respuestas me gusta trabajar con Genially porque justamente puedo insertar este código QR es otro elemento independiente como lo pueden ver aquí que yo lo coloque Mentimeter Ruby es una aplicación que no surge en el contexto de la educación pero que tiene un potencial enorme ya se dieron cuenta ustedes que podemos realizar actividades muy interactivas donde puedo tener actividades de retroalimentación inmediata con los estudiantes puedo tener una evaluación que sea formativa que es la mayoría de la intención en la que yo lo utilizo pero también pudiera ser sumativa entonces hay otras muchas aplicaciones que se pueden utilizar pero particularmente las que yo mostré para esta sesión son el Genially y son el Mentimeter muy bien ¿por qué es importante vincular los contenidos de la clase a situaciones o contextos reales? muy buena pregunta Ruby yo espero que si esté en la consideración del diseño de todos como profesores hacer este ejercicio ¿verdad? seguramente para nosotros es muy recurrente esa pregunta del estudiante que te dice bueno y eso para qué me va a servir ¿verdad? estoy trabajando eso y cuál es la relevancia que eso tiene en la medida en la que yo como profesor como diseñador pueda hacer esa vinculación ¿verdad? de mis contenidos con situaciones que están ocurriendo en el entorno hoy día pasan tantas cosas ¿verdad? que son relevantes que son interesantes de discutir para los estudiantes me imagino una sesión en la que pueda generar un debate con los estudiantes y pueda decir esta parte del grupo va a tomar una postura ustedes otra y vamos a tener aquí oportunidad de argumentar entonces un primer valor que le veo a esta parte de vincular justamente es que el estudiante sea consciente de lo que está aprendiendo tiene una implicación una vinculación con el entorno ¿no? en un segundo momento la neuroeducación nos ha dicho que un aprendizaje es más significativo es más duradero si está ligado a un contexto si está ligado a una experiencia ¿verdad? en la medida en la que yo haga algún recuerdo de algún aprendizaje y esté arraigado vinculado ligado a la experiencia de cómo lo aprendí a un contexto va a ser más probable que yo lo recuerde ¿no? yo te decía este ejemplo de los elementos químicos de la tabla periódica que los había vinculado a una experiencia entonces bueno es así que los puedo recordar de una manera mucho más efectiva y finalmente hay una tendencia fuerte que de hecho sabes en el tecnológico lo estamos implementando que tiene que ver con esta parte de desarrollar competencias a través de situaciones reales ¿cierto? entonces eso también da como valor agregado a la educación al aprendizaje el que podemos posibilitar que el estudiante no únicamente aprenda conocimientos o contenidos teóricos sino también que desarrolle otro tipo de habilidades de actitudes que son posibles cuando yo vinculo el contenido con situaciones del entorno Gracias ¿es necesario respecto a la gamificación para el aprendizaje ¿es necesario que se incorporen todos los elementos de juego para diseñar una sesión efectiva? Buenísima pregunta que bueno también que me haces referencia a eso no de hecho no a lo mejor aquí conviene que comparta la pantalla nuevamente para para mostrar eso que nos preguntan los colegas no compañeros cuando trabajamos en un diseño gamificado de la sesión ¿verdad? que es ahorita les pongo otra vez aquí sobre la la pantalla en esta parte de las tendencias en aprendizaje activo particularmente cuando hablamos aquí de la gamificación hablábamos de que la gamificación bueno pues tiene ciertos elementos de juego ¿verdad? yo como diseñador de una experiencia de aprendizaje debo decidir qué incorporar y esa decisión tiene que ver con cuál es el propósito de la sesión ¿verdad? si yo por ejemplo quisiera hacer mucho más eficiente un proceso quisiera optimizar a lo mejor la elaboración de un prototipo bueno pues obviamente me conviene incorporar algún elemento como la restricción de tiempo ¿verdad? si yo lo que estoy interesado es promover estrategias de aprendizaje cooperativo en los estudiantes de una manera intencionada pues a lo mejor lo que me conviene es incorporar elementos de la colaboración si yo estoy interesado en que el estudiante avance en el contexto de una historia de una narrativa bueno pues agrego entonces ese storytelling ¿verdad? si yo estoy interesado en que el estudiante tenga múltiples intentos para llegar a conseguir alguna meta algún algún logro en específico pues puede incorporar acá la libertad para equivocarme ¿no? si mi sesión me da oportunidad para que el proyecto sea de un tema que el estudiante le interese pues puedo agregar libertad para decidir en general tengo un menú bastante variado de mecánicas de elementos de juego que puede incorporar pero no son necesarias incorporarlas todas yo decido cuántas yo decido cuáles mi recomendación como quien ha diseñado experiencias de juego que creo que por ahí han sido interesantes con mis estudiantes procuro que siempre esté presente esto de la retroalimentación ¿verdad? una retroalimentación frecuente personalizada oportuna es realmente importante que esté considerada igualmente la libertad para equivocarte ¿verdad? que el estudiante sepa que es un espacio que está pensado para aprender que el error es bienvenido como una oportunidad para acercarse más a una meta igualmente bueno específicamente estas dos yo las considero de mucho valor pero hay un conjunto de más que también se puedan utilizar dependiendo de lo que el profesor está buscando hacer Roby creo que falta abrir tu micrófono tienes razón ahora sí las estrategias de aprendizaje activo que nos presentaste en esta sesión camificación aprendizaje invertido aprendizaje colaborativo aplican para modalidades presenciales en línea e híbridas sí totalmente de hecho justamente la elección que hicimos de esas estrategias iba más en función de que en este momento bueno estamos transitando ante esta necesidad urgente ¿verdad? a lo mejor un poquito acelerada de la contingencia pero yo comentaba también que ojalá el regreso a esta nueva realidad pues venga acompañado de sistemas más robustos ¿verdad? en donde no tengamos que improvisar cuando alguna situación requiera irnos a trabajar de manera virtual sino que sea parte de las herramientas que ya tenemos más probadas más instaladas en las que nos hemos capacitado mejor en ese sentido tanto la gamificación se presta para trabajar en ambientes tecnológicos o sin tecnología ¿verdad? ya viste que las mecánicas los elementos pues son son bastante ¿cómo decir? son bastante útiles en un contexto mediado por tecnología o no incluso cuando hablamos en ambientes mediados por tecnología pueden suceder en ambientes sincrónicos en ambientes sincrónicos asincrónicos y presenciales igualmente ¿no? lo mismo aplica para el aprendizaje cooperativo te decía que plataformas de videoconferencia pues ya tienen integrado esa funcionalidad de hacer grupos en las que estudiantes puedan trabajar llevar el jigsaw a esas herramientas ya es relativamente sencillo igualmente lo que aplica para el aprendizaje invertido ¿verdad? este tipo de estrategias de aprendizaje activo se prestan mucho para hacerlo en modalidades presenciales virtuales totalmente o híbridas incluso muy bien para aquellos profesores que apliquen el aprendizaje invertido una duda muy recurrente es que ¿qué hacer? si hay estudiantes que no en caso de que no revisen los materiales antes de la sesión ¿qué se recomienda hacer? ¿qué pueden hacer los profesores? es una pregunta también muy buena porque ciertamente es muy recurrente hay profesores que nos dicen bueno sí yo me esfuerzo muchísimo para hacer una selección de materiales de recursos para ponerlos a la disposición de los estudiantes pero al final del día a lo mejor no los revisan o no los leen y hay también esa frustración del profesor de cómo motivarlos para que puedan revisar más esos materiales me recuerdas también una conversación que yo tuve con una colega en la que me decía que ella estaba un poco resistente para utilizar ese tipo de estrategias como el aprendizaje invertido porque decía que si ella le dejaba materiales a los estudiantes a lo mejor ellos se iban a confundir y a tener muchas dudas entonces que al llegar a la clase pues podían llegar con muchas dudas y yo decía pues padrísimo porque imagínate que llegan tus estudiantes a la clase con muchas dudas y pues ya tienes material para trabajar ¿verdad? ya no tienes ese estudiante como más pasivo que está esperando que el profesor explique todo sino que está ya con inquietudes para trabajar en la sesión entonces por esa parte a mí me gusta mucho en segundo lugar definitivamente también he tenido esos estudiantes que a lo mejor se batalla un poquito más para que revisen los materiales para que los consulten o hay veces que no es una cuestión de voluntad hay veces en las que tenían ahí varias actividades y decidieron hacer otras ¿no? lo que me ha funcionado para poder apoyar y para poder incentivar y motivar a los estudiantes a que los revisen es gamificar la experiencia del aprendizaje invertido o sea he integrado digamos estrategias de gamificación con estrategias de aprendizaje invertido voy a dar un ejemplo yo revisaba con los estudiantes ciertos contenidos semanalmente entonces yo comencé a incorporar una evaluación diagnóstica al inicio de cada semana yo ofrecía un monedero electrónico ¿no? como ciertos puntajes que el estudiante iba ganando dependiendo de cómo le iba en esa evaluación diagnóstica cuando el estudiante iba acumulando ciertos puntos el estudiante me podía comprar entre comillas ciertos beneficios que un estudiante siempre te pide ¿no? como por ejemplo Rubi me fue muy mal en una evaluación pero yo estoy seguro que si tengo otra oportunidad me iría mejor quisiera tener otra oportunidad para hacerlo entonces ah bueno como tengo oportunidad de tener un pool grande de reactivos le puedo entregar al estudiante otra evaluación equivalente siempre que él haya acumulado 100 puntos ¿no? entonces el estudiante revisaba materiales que yo le dejaba antes conseguía ciertos puntajes y cuando llegaba a poderme comprar ese beneficio lo hacía entonces fue una dinámica en la que yo identificaba que es aquello que el estudiante siempre me pide gamificaba la clase y después aplicaba aprendizaje invertido para poder motivar a que él se preparara con lo que yo le dejaba antes de la sesión esa fue una práctica que me gustó porque fue bastante exitosa para los estudiantes y que al final del día bueno pues yo conseguía lo que pretendía que es que revisaran materiales y que pudiéramos trabajar aplicando conocimientos en la sesión creo que de nuevo el micrófono sí otra vez Eliud este oye el tiempo nos ha alcanzado la verdad es que no quisiéramos irnos yo no me quisiera ir estoy segura que la gente que nos escucha tampoco porque esta ha sido una charla muy productiva en la cual hemos aprendido mucho y ahora tenemos muchas ideas para incorporarlas en nuestra clase este nos gustaría invitarte Eliud en otra ocasión este para poder seguir aprendiendo y compartiendo estas experiencias ¿qué opinas? no con muchísimo gusto digo ya me comprometiste aquí en vivo no es cierto no con mucho gusto claro que sí regresamos digo a mí me encanta la oportunidad de poder aprender juntos verdad es un ejercicio en el que todos definitivamente aprendemos la idea es detonar ideas y con muchísimo gusto en una próxima sesión estaremos aquí nuevamente compartiendo muchas gracias Eliud entonces vamos a dar por terminada esta sesión sin antes darle las gracias a nuestra audiencia porque seguramente este bueno vivimos tiempos difíciles ya lo sabemos las actividades que hacemos en nuestra casa más el trabajo más la familia este todo todo se juntó y estoy segura que muchos tuvieron que mover muchas actividades para estar aquí el día de hoy y lo hicieron por eso muchas gracias muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y los invitamos que estén pendientes de los próximos webinars este que tengan un bonito día cuídense mucho Eliud nuevamente muchísimas gracias muchas gracias a seguirse cuidando y a seguir experimentando nos vemos en la próxima ya ya